porque las autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria han hecho un anuncio muy importante, necesitan contratar más personal. Jensi López tiene el informe. Adelante, buena tarde. Así es, la contratación de más personal en el Hospital Temporal del Parque de la Industria se debe a la habilitación de 50 camas más para la atención de pacientes en el área de COVID-2, según lo confirmaron las autoridades por medio del Departamento de Comunicación Social de este nosocomio. Por medio de las redes sociales se publicó una convocatoria en la cual se da a conocer que en el Hospital Temporal del Parque de la Industria se estarán contratando auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales y técnicos, además de médicos generales con cierre de pensum, médicos internistas, técnicos de terapia respiratoria y rayos X. Conocer que dentro de los documentos a presentar usted también preste mucha atención a esta información si desea optar a una plaza en este lugar, puesto que deberán presentar fotocopia de DPI vigente, RTU, colegiado activo hasta diciembre del 2021, registro del RENAS, también carencia de antecedentes penales y policíacos, entre otros documentos. La recepción de papelería será los días 8, 9 y 12 de julio en un horario de 8 a 2 de la tarde en la recepción de recursos humanos del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Así que si usted desea optar a una plaza en este centro asistencial, ya tiene toda la información para poder presentar la documentación correspondiente. Les reiteramos que esta contratación se debe al aumento de 50 camas para atender a los pacientes en el área de COVID-2. En cámara, Diego Ulin con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi López, por la información. Así deban a conocer las autoridades este anuncio que necesitan... Gracias, Jensi López, por la información.